Continuamos en esta edición del SQ Play. En esta ocasión me encuentro al lado del diputado provincial Fernando Baigoshi por el bloque unipersonal MIT. Como le va, diputado, muy buen día. Cuéntenos, como es de público conocimiento, ya sabemos su separación del bloque libertario liderado por el diputado Adrián Breizuela. ¿Hay posibilidad de algún tipo de reconciliación o algo? ¿Cómo están, Lautaro? Buen día. Un saludo para toda la teleaudiencia que los siguen siempre. Sí, ya nosotros estamos trabajando independientemente como un bloque unipersonal. Esto se llevó a cabo coincidentemente justo en la sesión que se dio en Santa María. Sí, o sea, no hay nada personal, digamos. Yo, de hecho, en esa sesión lo he dejado en claro, en mi alocución ahí en plena sesión. En lo que es solamente siguiendo por ahí los lineamientos políticos y partidarios del partido al cual yo represento en Catamarca, que es el MIR, ¿no? El Movimiento de Integración y Desarrollo. Lo cual también sucedió lo mismo en el Congreso de la Nación, que el bloque se apartó, digamos, de lo que era el gran bloque de la libertad avanza. Por supuesto que no es nada personal y en política siempre están las puertas abiertas para conversar y demás, ¿viste? Pero por ahora nos vamos a mantener, digamos, en este lineamiento, después cuando sea quizás época de alianzas electorales o demás, ahí se verá que conversaciones hay, ¿viste? Esto justamente, y el tema de la separación, tanto a nivel nacional como acá en la provincia, es justamente para ampliar las bases, digamos. No es para achicarse ni reducirse, sino para permitir la integración de diferentes actores, quizás que vienen incluso de otras fuerzas políticas, que están queriendo, digamos, participar y armar, digamos, algo diferente por ahí para ofrecer y ser una alternativa distinta a la sociedad, en este caso de Catamarca. Como todos sabemos, usted se desempeña o se lo relaciona constantemente con el área de salud. La vez pasada, en la décima segunda sesión ordinaria, usted presentó un proyecto respecto al uso de la aplicación y su falla de la obra social de empleados públicos. ¿Cómo viene esto? Sí, tal cual. Bueno, yo soy médico cirujano y especialista en diagnóstico, hago la parte de diagnóstico ecográfico. Si bien ahora estoy trabajando un poco menos en esa área, pero estamos siempre en contacto a través de los colegas también y de la problemática de la gente. Y en ese sentido, recibimos muchas consultas con muchos enojos, agravios de los pacientes, en realidad, ¿no? Porque había casos puntuales de mamás con sus hijitos enfermos, con fiebre, que estaban en el consultorio con la secretaria, con la orden en la mano, y por esas dificultades de la aplicación de OSEP no podían validar el token y les decían que no podían ser atendidos hasta tanto no solucionan ese problema. En ese sentido, el proyecto tiende a pedir, digamos, a la obra social que por lo menos mantenga las vías convencionales de atención, cosa de que se resguarde y se asegure el derecho al acceso a la salud de los afiliados, ¿no? Eso es lo que se busca principalmente. Y quizás deban convivir las formas tradicionales que se han usado siempre hasta ahora, hasta que la app, digamos, sean solucionados esos problemas. Aparte, con la vasta extensión territorial de Catamarca, sabemos que la conectividad de internet, sobre todo en el interior, es muy dificultosa, o sea que también los problemas se multiplican ahí. Entonces, que por lo menos convivan, digamos, para asegurar la atención a los afiliados. Hasta tanto ya los pacientes mismos, por un lado, se vayan mejorando esos problemitas que tiene la aplicación y los pacientes mismos van a ir eligiendo la aplicación, como ha sucedido con todos los cambios tecnológicos. Creo que no deben ser bruscos, sino que deben tener un periodo ahí de latencia para que el paciente mismo se acostumbre, sobre todo los de mayor edad, por ahí que necesitan sí o sí de algún acompañamiento. Ha habido una gran polémica respecto al cobro del plus por parte de los profesionales, ya que ellos manifiestan que es una forma de no salir perdiendo. Claro, eso tal cual. Yo siendo profesional médico de la salud, por supuesto que estoy a favor de los colegas, y el llamado plus es una actualización de honorarios. O sea, no existiría el plus si el gobierno provincial tuviera la decisión de pagar honorarios médicos a acordes a lo que cobran todos los profesionales de la salud en otras áreas y en otros lugares del país, ¿no? Te pongo un ejemplo muy simple, por ahí que siempre lo damos como cirujano. Si vos tenés la mala suerte, tenés OCEP, y estás en otra provincia, Córdoba, San Juan, Salta, Tucumán mismo, que estamos a 200 kilómetros, y te agarran un apendicite y te operan ahí a través de la obra social, el cirujano de Tucumán va a cobrar entre 4 a 5 veces más de lo que cobra el cirujano por la misma operación acá en la provincia de Catamarca. Entonces, una desactualización, un desfasaje muy grande entre los honorarios que se pagan en la provincia y los que se deberían cobrar en realidad. Entonces, a eso no le queda otro al profesional, que muchos gastos tiene, tiene mucha presión impositiva, mantener un consultorio médico, internet, secretaria, seguro de mala praxis, vestimenta, teléfono, todo lo que hace es mantener una actividad. Ni hablar si tenés que hacer congreso y formación, que son carísimos, por supuesto, y todos se lo juegan que el propio médico. O sea que no queda otra posibilidad que actualizar los honorarios a través de ese mal llamado plus médico. Ojalá que en algún momento cambie, para mí eso es decisión política del gobierno del Ejecutivo y a través de ello que cambien las directivas para que los honorarios de las obras sociales sean acordes a lo que se está cobrando en realidad en todo el país. Perfecto, doctor. Y por último, un tema no menos importante, que es el tema del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Como ya lo acaba de decir, usted se está desempeñando de manera unipersonal. ¿Cuál es su postura respecto a eso? Bueno, nosotros desde el punto de vista del partido nuestro se llama Movimiento de Integración y Desarrollo. Si bien este es el gobierno de Javier Milei, el cual nosotros también apoyamos el año pasado en la campaña, es un gobierno liberal, nos parece que el tema del RIGI puntualmente es muy similar a las ideas del desarrollismo que profesó el presidente constitucional por nuestro partido que fue Arturo Frondizi en 1958, ¿no? Promueve, digamos, el desarrollo y la integración de diferentes regiones, tanto en el sur y en la Patagonia a través del desarrollo de la industria energética, acá en el noroeste con la industria minera, en el noreste a través de la industria forestal, tiene unas perspectivas de desarrollo más amplio. Y solamente el RIGI trata de poner reglas similares a lo que se maneja a través del mundo, ¿no? Y darle una previsión a esas empresas que van a invertir más de 200 millones, tanto fiscales e impositivas, por lo largo de 30 años. Así que por ahí después hay muchas conjeturas, ¿viste? Pero mientras las empresas no vienen y no invierten, no vamos a tener ni regalía, ni puestos de trabajo. Entonces justamente se busca a través de la inversión el desarrollo productivo local. Yo creo que después quizá no sea perfecto el RIGI, pero después tenemos desde el punto de vista legislativo y los ejecutivos, tanto provincial como municipal, asegurar también de que esas empresas, a través del compre catamarqueño, el contrato catamarqueño, favorezca todo lo referente a los puestos de trabajo locales, que es lo que se busca en definitiva. Y respecto a la principal problemática en cuanto a lo social de este régimen, son las cuestiones socioambientalistas. Sí, bueno, eso justamente entran también dentro de lo que tenemos que, tanto el legislativo como los ejecutivos y los municipales, donde se radiquen a hacer los controles pertinentes, ¿no? Acá mismo hemos visto y hubo casos de subfacturaciones por falta de control. Entonces las empresas declaraban que sacaban una cosa cuando sacaban seis veces más. Entonces es importante ahí que no se pierda el punto de vista ese y es donde más debemos ejercer los controles. Y buscando siempre favorecer al trabajo catamarqueño, digamos que ya hay estudios en los cuales, a través de que llegan las inversiones, se produce un movimiento de la rueda económica en lugar de esos lugares, ¿no? Desde el turismo, gastronomía, ni hablar de las compras materiales y demás. Y de hecho ha tenido cambios también cuando sale del Senado el RIGI, en el cual también por lo menos el 20% de esas inversiones y de las compras tienen que ser locales. Por último, y ya para cerrar, ¿no? ¿Es posible, digamos, apostar a la parte privada y que sea la gran oportunidad para los salarios privados? Yo creo que sí, es lo importante y lo que hay que buscar, ¿no? En ese sentido nosotros siempre les hemos dicho que hay que disminuir un poco el tamaño del Estado. Quizá no en el empleado, y eso seguramente no en el empleado común, sino en la carga de funcionarios y de carga política en la cual el Estado crece gigantemente. De hecho, cuando se trató la ley de emergencia económica y vinieron los funcionarios de la provincia, admitieron que hay alrededor de 4.000, esos llamados puntos índices o cargos fuera de nivel, con lo cual son sumas millonarias por mes que se destinan a mantener planteles de funcionarios en los cuales no sabemos ni siquiera dónde prestan los servicios. Muchos de ellos, quizá hay algunos que sí están trabajando y prestan sus servicios como corresponde. Entonces nos parece que un modo de eso es tratar de traducirlo a la generación de empleo genio a través de las inversiones privadas, ¿no? En eso está el RIGI, se trata solamente en eso, y no es solamente para la minería, como se está hablando en Catamarca, sino que puede venir el turismo, no es solamente para inversiones internacionales, o sea que si se juntan inversiones nacionales que sumen entre varios el monto de 200 millones, van a gozar también de los mismos beneficios. Diputado Provincial Fernando Baigorri, muchísimas gracias por su tiempo, que tengan un buen día, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan del otro lado, y hasta pronto.